Estamos con un artista aquí que te vas a quedar en show, tú tienes que quedarte para ver esto, es en Vancouver, Canadá, tiene a más de uno con la boca abierta porque utiliza el rostro como si fuera un lienzo de pinturas tridimensionales, ella crea pues situaciones, ilusiones ópticas hiperrealistas que hacen como si las personas tuvieran un hoyo en la cara, la cara cortada, como si fuera plazos de carne cuadriculada, yo no entiendo cómo es que lo hace, pero son impresionantes, así que habrá que preguntarle a nuestras expertas maquillistas cómo se puede hacer algo así, pero sí te digo que cada maquillaje toma entre 3 y 5 horas, pero dice que vale la pena porque con 4 años como profesional ya muchos quieren trabajar con ella. No, aparte a mí me encanta, imagínate que cuando venga Halloween a hacer un maquillaje así, espectacular. Ay, la debemos traer para nuestro gran especial de Halloween que al público le encanta nuestro show. Claro, buena idea. Vamos a ver si nos podemos hacer algo así. Vamos a hablar con la producción. Chévere. Al ver a mi mamá escucharla, que la gente se acuerde de ella, o sea, a pesar que son ya 5 años, me llena de eso, porque son días largos, o sea, los que estamos haciendo, pero...